La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Nada más oportuno, nada más oportuno que unas voces especializadas para interpretar lo que está pasando en la economía mexicana. Por supuesto, desde la perspectiva de Jalisco, no hay noticia más importante que la que sucede en casa. No hay noticia más interesante para nosotros que la que sucede en nuestro entorno. Entonces, de aquí hacia fuera, vamos a analizar hoy, bueno, vamos es un decir, van a analizar nuestros expertos de hoy, la situación económica del país. Mire usted, hace unos días, hace unos cuantos días, Hugo Rangel Guzmán asumió la presidencia del Colegio de Economistas del Estado de Jalisco. Él, bueno, pues es un experto de años en esto y también está con usted Manuel Trujillo. Manuel Trujillo. Ambos son directivos del Colegio de Economistas de Jalisco, pero les voy a decir esto. Vamos aprovechando, Manuel y Hugo, la oportunidad que nos da el presidente de la República, porque hoy prácticamente en este momento ya se están reuniendo en Palacio Nacional para decir un mensaje a propósito del tercer informe de gobierno, que entregó ayer por la tarde el secretario de Gobernación ante el Congreso de la Unión. Así es que, bueno, entramos al tema y antes le voy a decir a usted que puede comunicarse vía WhatsApp con este programa a través de la línea telefónica 33-18-80-7641 y a través de los teléfonos 3122-4200 y 3122-4266. El Twitter es arroba Zona3 Noticias, arroba Arana Cervantes. Así es que, Hugo y Manuel, gracias por venir y le entramos al tema. Marcos, bueno, pues muy buenos días, muy buenos días a toda tu gran audiencia que tienes en este programa, que tiene mucho impacto, la verdad que mis felicitaciones. Bueno, teniendo un guía como tú, pues no se puede esperar menos en estas reflexiones. Y bueno, pues muchas gracias por invitarnos aquí a tu espacio y a nombre del Colegio de Economistas de Jalisco, pues te agradecemos, como te menciono, esta oportunidad. Y bueno, eso que dices de expertos, creo que exageras un poco. Creo que el hecho de poder tener esta oportunidad es reflexionar, porque naturalmente que tu audiencia tan informada que está, con todas esas reflexiones que hacen, y en el tema que tiene que ver con lo que incide el día a día en la vida, como es la economía, y es la economía del país y es la economía del mundo, pero es la economía de la persona y la economía de la familia. Así que eso, como tú ahorita lo has estado diciendo, dónde se refleja en el bocillo y en el bienestar que todos buscamos tener naturalmente. Y bueno, nuevamente muchas gracias Marcos, me da mucho gusto verte después de buen rato. Bien, Manuel, fíjate que en este momento, la economía del país está como en medio de una tormenta. Hay criterios diferentes, por ejemplo, en este mismo espacio, escucho puntos de vista en el sentido de que debe flexibilizarse la política fiscal del gobierno federal, deben dar un golpe de timón el señor Videgaray y el señor Peña para aflojar un poco esa tensión sobre los empresarios. Pero por otra parte también escucho al señor Videgaray decir, ¿saben qué? Ni se ilusionen, porque se van a desilusionar cuando sepan que no vamos a cambiar nada. ¿Cuál es tu impresión, Manuel, de la economía en este momento? Bueno, primero Marcos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nos da la oportunidad de hacer algunos comentarios y aseveraciones respecto a la actualidad que tenemos económica en estos momentos. La verdad es que a veces pensamos que siempre debe de haber noticias de augurio siempre en cosas buenas. Lógicamente tenemos que pasar momentos difíciles en esta economía. Si vemos que la miscelánea fiscal que fue aprobada hace dos años, en determinado momento ha llegado a lograr un incremento de ingresos hacia la federación de alrededor del 20% sobre impuesto sobre la renta, yo creo que de alguna forma parte del recurso que el gobierno federal tiene para poder dedicar lógicamente a programas son lógicamente los ingresos que el mismo gobierno tiene. Es muy difícil, como dicen, ponernos de acuerdo que los empresarios digan es la mejor forma de que el gobierno capte. Definitivamente yo creo que parte de nosotros en el gremio del Colegio Economista de Jalisco observamos que sí definitivamente el gobierno federal deberá de considerar posiblemente una revisión, una revisión al programa de la miscelánea fiscal porque tiene que ser flexible también para ciertos sectores y más que todo el sector productivo que son las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen que llegar, a donde debe de llegar este beneficio. Por ejemplo, los economistas a través del Colegio Nacional de Economistas de México ¿ha hecho sentir su punto de vista ante el gobierno federal, Hugo? Por supuesto, bueno, este es un proceso y al inicio de esta, digamos, reforma fiscal como lo vemos, creo que también va inherente todo un cambio de cultura porque como conocemos como ciudadanos y como empresarios y como profesionistas pues vemos la necesidad de que nuestra cultura en materia fiscal tiene que irse desarrollando, es una parte bien importante. Sí vemos y lo hemos establecido también que los mecanismos de, digamos, de administración en las empresas es complejo, por ejemplo, para hacer las declaraciones o para que la gente de los niveles de empresas pequeñas tenga la facilidad para cumplir si es complejo por ese lado. Ahora, a tu pregunta, sí, ciertamente el colegio o la Federación de Colegios Economistas que aglutina a los colegios economistas del país, por supuesto que ha hecho propuestas, siempre está en esta participación. Hoy estamos en espera, por ejemplo, Marcos, de conocer los lineamientos del presupuesto 2016. Y en este sentido, los economistas a través de los analistas, de los expertos y de los propios, inclusive servidores públicos que participan en, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda se trabajó con consensos sobre la propuesta que se presentó a principios del año sobre el presupuesto con una metodología base cero. Esta es una aportación muy importante que los economistas han hecho. Bueno, vamos a esperar el anuncio de los lineamientos para ver efectivamente qué tanto va a impactar, ya en otras, por ejemplo, ya en las variables económicas, pero principalmente esta es una expectativa. Estamos esperanzados que esto pueda cambiar mucho el esquema, sobre todo la repartición del recurso que capta el Estado para precisamente todos los beneficios a los sectores cuáles van a ser los más importantes. Y bueno, quizás sea un tema que pudiéramos desarrollar en otra ocasión, Marcos, porque sí es bien importante cómo, por ejemplo, en lo que es el sector agropecuario a través de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, que tiene una infinidad de programas, cuáles son los que realmente llegan al productor. ¿Y a quién? ¿Y a quién y cómo? Es decir, el impacto que pueda tener. Entonces, creo que es muy sano y esta metodología nos va a permitir conocer compactación de programas, efectivamente. Sin embargo, eso no quiere decir que el recurso, por ejemplo, pueda cambiar. Siempre es necesario un mayor recurso. Entonces, ahí sí, pues te lo planteo de esa manera. O sea, como economistas estamos atentos en este caso. Estamos hablando de un caso particular del presupuesto que es fundamental en esta última etapa, digamos, estos tres años que le queda a esta administración, que bueno, hoy, el día de hoy, como ahorita estamos sabiendo, ayer entregaron el informe, se van a hacer las primeras reflexiones sobre ello y vamos a estar atentos a ver qué pasa. Lo del presupuesto la veremos la próxima semana. Hugo y Manuel, ¿hay indicadores o hay indicios más que indicadores en el sentido de que están muy seguros el señor Videgaray y el señor Peña de lo que están haciendo, tan están seguros que se afirma que entregarán al Congreso en esta misma semana, no esperarán al plazo del 8 de septiembre para entregar la propuesta de presupuesto de egresos del año entrante. Entonces, caramba, ¿esto qué puede significar que ya están firmes, decididos, en dónde y hacia dónde van a enfocar los recursos el año 2016? Díganos algo sobre esto después de unos mensajes. Les recuerdo que están con usted directivos del Colegio de Economistas de Jalisco hablando de la perspectiva a corto y mediano plazo de nuestra economía. Pausa. Pausa.